qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción vamos a ver qué onda esto loco residente aldo el aldeano en talla salió el nuevo disco de residente y por lo que vi prácticamente la mitad de los temas ya los conozco o ya están reaccionados entonces lo que voy a hacer es hacer por separado los temas que faltan así que vamos a obviamente el primer tema que necesitaba escuchar era el feed con aldo el aldeano obviamente porque lo amo y me parece uno de los raperos más completos que hay actualmente que tiene una voz hermosa barras criminales y es uno de los pocos artistas que con una barra te puede hacer llorar y al mismo tiempo con una barra te puede subir la adrenalina del palo y volverte loco no así que vamos a disfrutar de esto loco vamos a a disfrutar de este junte sí oye claro que sí ya les digo que va a ser una bomba esto vale pues torro viene vengo del país de la memoria corta somos la noticia que a nadie le importa un pasaporte con un poco de pan a cambio de pelear en irak cobillas primer mundo pero la verdad te la traga cuando con un poco de lluvia la electricidad parece buena vista la ironía del país es de alto calibre colonizado pero bebiendo cuba libre nuestra identidad se destapa cuando compramos por internet y no salimos ni en el mapa estamos bien dice la gente mi país no hay dictadura porque no tenemos ni presidente pero si reprimen el 24 de julio se repite no hagas que lola rodríguez te lo grite puede que el caudal del río se agite no me crees que julia de vulgos te lo recite nuestro coraje tiene fuerza de cuatro caballos crecimos viendo la huele gallo la clara no es un tema de buena vista con un cerdo para después comértelo en la vara en el hasta donde ando bandera pero que solo suban una pa cuando me muera la de la estrella que va surfeando sola por encima del azul clarito de la ola azúcar diferente pero para el mismo trono para echarle al café del colono de un pájaro las dos alas sacando hierba mala yo con el pico alto con la pala oh 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 viene levanta no tiene sentido esta fusión brutal que hicieron loco los audios realmente me hacen acordar a a buena vista social club capaz que están inspirados o capaz que estás ampliado el la vibra no me parece me parece como de un de un muy buen gusto musical hacer que que esté tocado con escobillas no yo me acuerdo y obviamente que vi el documental de buena vista social club y una de las cosas que más me gustaba era que digamos el percusionista tenía como un ensamble muy batería muy parecido y había muchas cosas que las manejaba con con las escobillas no por eso me encantó el audio y realmente muy acorde para que las percus no por más de que lideran que la bata en este caso pasa para atrás y pasa a acompañar de una manera como muy musical no sobre todo eso los redobles y las escobillas tienen algo como muy suave y musical que a mí por lo menos me encanta la instrumentalmente es hermoso suena todo mucho los empleos está todo muy bien loco está todo muy bien y tengo la noción y yo creo que hay muchas cosas grabadas por músicos residente tiene obviamente escribe tremendo y me encanta el hecho de que de que siempre esté como al pie del cañón en todo lo que es la lucha sociopolítica no y me parece que está buenísimo y también viene muy de la mano con aldo porque los dos son muy combativos así que vamos a disfrutar de las barras de aldo y de la musicalidad por supuesto espero esas esas paredes de voces que hace algo que me vuelvo loco vamos vamos la cueva abrazo a todos los cubanos oh hermoso tiene historia la sangre que corre bajo mi piel hemos cruzado montañas las mareas del mariel la estrella de mi bandera no tiene dueño ganel la política final a todos nos caga digan lo que digas yo hagan lo que hagas soy la voz de esas calles que el silencio se traga la luz que late en el pecho del pueblo que no se apaga que locura ¡oh! ¡oh! no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo loco, Aldo Aldo siente de una manera muy intensa loco y las barras de él te atraviesan y te emocionan y te indignan es como que los sentimientos son muchos, loco son muchos y es como que me 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 revolucionan, loco o sea, cada barra que tira cómo la dice de la manera, ¿no? cómo elige acentuar las palabras el hecho de que de que haya vivido todo lo que está narrando es muy fuerte, loco es muy fuerte en prácticamente todos los temas de Aldo de este estilo me emocionan, loco porque es indignante te da bronca te volvés loco porque por las barras que tira es increíble, loco es increíble y le queda loco esto iba a decir boludo porque es muy argentino pero sí, sí, loco boludo le queda tremendo le queda tremendo este el beat le queda tremendo y me encanta que sea prácticamente drumless porque en sí la bata con las escobillas va acompañando con una musicalidad tremenda loco me encanta me encanta me encanta que estén cantando los dos me encanta esos acentos tremendo que cantan los dos tremendo me encanta que es el de gallina fuerte muy sentido muy sentido el solo solos me vuelvo loco me encanta me encanta me encanta la intensidad como va subiendo ahí tiene que castigar más la bata todavía subiendo la intensidad más como más gradual que se va a esta parte increíble loco increíble que brutal me encantó que el estribo esté en los dos son esas cosas que siempre hablo musicalmente que estén los dos involucrados en una parte realmente le da como un sentido a este fit yo siempre critiqué mucho el hecho de que una barra de uno, una barra de otro fin, estribo, fin acá están realmente entrelazando voces me gustó, me gustó un montón el tema es fuertísimo a mí Aldo tiene algo que me emociona mucho porque es como muy a flor de piel más conociendo y habiendo escuchado muchos temas de él es como que cada vez que escucho algo de él me emociona y y como que me golpea fuerte loco hermanos cubanos los quiero mucho los quiero mucho hermanos cubanos y me parece una locura que que se dé este este feat me gustó mucho creo que estuvieron muy bien los dos el instrumental es increíble es increíble instrumental me encantó como gradualmente en la parte del final fueron como la bata fue pegándole más fuerte capaz que me faltó ese final que sea más rabioso todavía yo ahí creo que hubiese cambiado ya un palillo de madera o sea hubiese hubiese como buscado la manera de encontrar una transición entre entre las escobillas ¿no? cuando va subiendo el volumen digamos y la intensidad de la bata hubiese cambiado los palos y hubiese castigado más los platos que sea como un momento como más de más crasheando ¿no? más caótico por así decirlo creo que hubiese quedado tremendo más que nada con esa cantante ahí haciendo esos jueguitos vocales hermosos y creo que le hubiese dado como una cuota más de caos que hubiese quedado buenísima pero brutal loco brutal que temazo que temazo loco así que nada si les gustó el like comenten lo que tengan ganas me dejan a ver con qué tema de Residente seguimos de este álbum por supuesto me pueden seguir en Instagram Nacho La Huerta estoy haciendo como el día a día testar el grupo de difusión La Pela Comunidad si se quieren meter ahí por supuesto que se pueden suscribir a este canal que hay mucha gente que ve los videos cuando están suscriptas pero ustedes un clic para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima